En el super consejo de hoy, hablamos de los premios de juguete. Un premio es un estímulo reforzador que se utiliza para aumentar conductas deseadas. Por eso en esta ocasión, cuando nuestro perro se esté portando bien, le daremos su juguete. Este tipo de premio generalmente aumenta las ganas de trabajar de nuestro perro y aumenta la velocidad de ejecución, pero tiene un inconveniente y es que puede solicitar mucho nuestro perro según nuestro objetivo de aprendizaje. Y entonces puede ocurrir que se distraiga y que perdamos tiempo de adiestramiento. Deberás usar el juguete preferido de tu perro y cuando se lo des como premio, dáselo solo unos segundos para que tu perro aún mantenga las ganas de trabajar y las ganas de volver a recuperar esa recompensa de juego. En conclusión, el mejor premio de juguete será el juguete preferido de tu perro. Si sigues esto, ¡acertarás! Y nos vemos en el próximo súper consejo. ¡Hasta la próxima!